Teófimo López ya reunió todos los títulos en las 135 libras y no le desagrada para nada la idea de buscar pronto ese logro en las 140 libras, sobre todo ahora que se podría definir en un enfrentamiento contra el escocés Josh Taylor quien acaba de unificar los cinturones venciendo a José Carlos Ramírez. Previo a esa asignación tentativa, este 19 de junio expondrá Teófimo los títulos ante el australiano George Cambosos Jr. y aunque asegura que no subestima para nada al australiano, nada le detiene de querer apuntar a lo más alto. Soy el campeón indiscutido en las 135 libras y Taylor es el indiscutido en las 140 libras. Ojalá podamos hacer esa pelea para ser dos veces campeón indiscutido. Esa es la meta, dijo Teófimo hace unos días. Josh Taylor hizo lo que tenía que hacer, fue una gran pelea en un gran evento. Para mí se trata de hacer ese tipo de peleas. He hecho 16 combates y nunca dije no a nada ni a nadie. Depende de si ellos quieren. Ahora hablan de subir a las 147 libras y eso me dice que hay urgencia por no pelear conmigo, añadió. Teófimo manifestó que además de subir a las 140 libras, primero le gustaría vencer a Cambosos y luego ir por algún nombre interesante, sea Gorbonta Davis, Ryan García o Dave Inhany, pero alguien trascendental para incrementar su marca en el boxeo profesional. Aunque primero debe atender sus asuntos con el retador obligatorio por parte de la Federación Internacional de Boxeo. Contra Cambosos no voy a estar subestimando a la competencia, pero sí puedo ver a través de él lo que viene, recalcó Teófimo. Quiero dejar en claro que los otros peleadores de mi división tuvieron cuatro meses para enviarme un contrato y nadie lo hizo. Al final fue George Cambosos. Me convertí en campeón indiscutido y quiero decir a todos que no voy a evadir a nadie, apuntó. Favorito 8 a 1 para llevarse la victoria sobre Cambosos, Teófimo se consagró en 2020, venciendo en una cerrada batalla al ucraniano Vasilomachenko, quien entonces era considerado uno de los tres mejores libra por libra del mundo, lo cual le valió entrar al ranking de los 10 mejores, además de ser reconocido como peleador del año. Gracias por ver el video.